Bueno, sigue subiendo. Siguen subiendo los casos positivos de coronavirus. Son 217 hasta ahora. Cuidémonos entre todos, por favor, quédense en casa. Hablando de quedarse en casa... Bueno... La... la... eh... Llama. Llama. ¿A dónde? Llama. Sí, sí. ¡Ahí vamos! ¡Ay! ¡No doy más! ¡Estoy sufriendo! ¿A dónde llamamos? ¿A cualquier casa? ¡Me aburro! ¿A cualquier casa como ayer? Llama. ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¿Ya vamos? Sí. A cualquier casa, a cualquier número. Preparen todo, adivinanza, trabalengua. ¿Hola? Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Cómo está pasando la cuarentena, señora? ¿Se entretiene o se aburre? No, estoy bien. ¿Está bien? ¿La está pasando bien? Sí, sí. ¿Quién habla? De asociación Amigos de la Cuarentena. Ah, sí. Estamos tratando de verificar cómo la gente la está pasando en la cuarentena. Sí, no, no, estoy bien. Si usted tuviera que definir con una palabra la cuarentena es aburrida, divertida, entretenida, hogarín, hogarín, hogarín. Hace un año que me declararon EPOC y casi no salgo. Ah, bueno. Salgo lo necesario. Así que para mí la cuarentena es lo mismo que si estuviera en casa sin cuarentena. Bueno, por eso tiene que quedarse en su casa y cuidarse muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Alguien la ayuda, señora? Sí, tengo los vecinos que me hacen mandados. ¿Cómo en estos momentos uno se da cuenta quién es buen vecino y quién no, eh? Sí, yo ya me di cuenta hace bastante tiempo porque, o sea, cuando me dio la crisis del EPOC, una crisis grande, si no fuera por los vecinos, yo me morí acá ahogada porque llamé a un vecino de puerta y, bueno, ellos se encargaron de llamar a la emergencia y demás. Bueno, eso es importante. O sea, acá somos vecinos de muchísimos años, yo ya hace cuarenta años que estoy en el edificio. ¿Cómo hay que cuidarse uno y también cuidar a los buenos vecinos? Ah, sí, sí. Ah, sí, señor. ¿Cómo no se, ya no se estila como antes tener los mismos vecinos, eh? Pero bueno. ¿Usted juega algo, señora? ¿Se entretiene con algo en la cuarentena? ¿Lee mucho? Yo leo, leo, miro, o sea, lo que no trato, o sea, trato de no mirar una sola vez al día algo de información. Ah, no, no hay que, no hay que... Después no miro más porque es... No, claro. Es darle... Sí, sí. La cabeza trabaja, señora, la cabeza trabaja. Sí, sí, sí. Las manos se las lava bien, señora. Sí, sí, sí. Ah, bien. Sí. ¿Mascota tiene? No, no, no. Hay que lavarse las manos bien. Treinta segundos. Sí. Cuarenta, más o menos, es lo que dura el feliz cumpleaños cantado dos veces. ¿Sabía eso? Sí, sí, sí. Que lo cumpla Feli, que lo cumpla Feli. ¿Cuándo cumple, señora? En octubre. En octubre. Yo cumplo el lunes. No, mire. Bueno, feliz día. Sí, pero no. Que pase lo mejor que pueda. No sé qué hacer, claro, por eso. No sé qué hacer porque los vecinos no me llevo yo muy bien con los vecinos. Pero bueno, está, está bien. Pero es un tema porque no los conocemos. Seguro, sí. Ah, claro, claro. Bueno, hay que cuidarse, señora. ¿Lee libros, señora? Sí, leo, leo. ¿Le gusta? Tengo una colección, o sea, tengo... Sí. Siempre fuimos de leer en casa. ¿Le gusta la música, señora? Sí, escucho música. ¿Qué música le gusta, señora? Toda melódica. Dígame un intérprete que le fascine. Bueno, folclórica, los limareños, Serrat. Serrat, claro. Serrat, después Sabina. Sabina, me gusta Sabina. En el Boulevard de los Sueños Rotos. Sí, Alfredo Citarroza. Escucho, escucho tango a veces. También, en esta tarde gris. El Boulevard, el Boulevard... Le voy a regalar un tema, señor. Esto es como aquí está su disco, señora. Claro, usted me dice para solicitar un tema y yo le pregunto qué tema y usted me pregunta qué tema y yo lo pongo, señora. Bueno. Aquí está su disco. Buenos días. ¿Aquí está su disco? Sí, señora. ¿Para solicitar un disco? Sí, ¿qué tema desea escuchar? De Sabina. Sí, ¿cuál? Cualquiera, el que más esté... El Boulevard de los Sueños Rotos. Sí, bueno, puede ser. Sí, justo la tenía acá arriba. Bueno, ¿en qué horario, señora? En el horario de la tarde. Bueno, ¿y se lo va a dedicar a alguien? Bueno, muchas gracias. No, no. A la cuarentena. No es simplemente para escuchar. A la cuarentena que se mantenga lejos, ¿no? Sí, sí. Porque hay que hacerle fush, fush, fush. Mire, este tema es para usted, señora, escuche. Bueno, muchas gracias. Escuche, 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 escuche. ¿Escucha la música? Sí, 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 sí. ¿Quiere que se lo cante? En el Boulevard de los Sueños Rotos vive una dama de poncho rojo, pero de plata y carne morena. Mestiza ardiente, mestiza ardiente de lengua libre, data valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Bueno, qué buen dúo que hacemos, señora, ¿eh? Por el Boulevard de los Sueños. Pasan de largo los terremotos. Pasan de largo los terremotos. Y hay un tequila por cada duda. Y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano. Cuando Agustín se sienta al piano. Diego Rivera, lápiz en mano. Diego Rivera, lápiz en mano. Dibuja Frida Calo Desnuda. Dibuja Frida Calo Desnuda. ¡Qué lindo! ¡Cantemos fuerte, señora! ¡Ahí vamos! Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de algo. Delirio del conmigo. De noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid. Quien supiera reír. Como llora Chabela. Chabela. Muy bien, señora. Muy bien. Bueno, bueno. Espere, espere, que tengo otro servicio, que son adivinanzas. Bueno. ¿Les gustan las adivinanzas? Algo. Bueno, ahí vamos. Con esta adivinanza, está difícil, ¿eh? Duerme bien en su cunita. A veces es un llorón. Pero también se sonríe tomando el biberón. ¿Quién es? Está, el bebé es. Era muy fácil. Era muy fácil. Espere, que se la voy a complicar ahora. Parecen persianas que suben y bajan. ¿Qué son? Los ojos. No, las pestañas. Las pestañas, bueno. Si se bajan los ojos, nos quedamos con el agujero ahí. Bueno. Bueno, señora. Bueno, gracias a ti. ¿Radio no escucha, señora? Muy poco, muy poco. Escucho mucha música en YouTube. En YouTube, señora. Qué fantástico. A mí me alegra mucho cuando la gente mayor sabe entrar a internet y domina. Yo, sí, empecé bastante joven. Empecé a los 25 años a manejar toda la parte de cómputos. Entonces, se me hizo mucho más fácil. Bueno, nosotros llamamos al azar para alentarnos entre nosotros en estos tiempos de cuarentena, señora. Bueno, radio me dijo que a la tarde no escucha. ¿Cómo? Porque estoy anotando en el formulario. Sí. La radio me dijo que de mañana no, de tarde no, de noche no. No, no, no tengo radio en ese momento. No morimos de hambre. Se me rompió la radio y no la pude mandar a arreglar y entonces no puedo escuchar. Mire, diga que estamos en cuarentena, si no, le regalaría una radio. De tarde a esta hora hay un tipo como es el pelado este que es medio... Ah, sí, no, no lo escucho. No, sí, sí, no, no le gusta. No. No. No le copa, ¿no? No, no. ¿Es medio zafado? Sí. Sí. Sí, aparte. Dice, medio como que se cree. O sea, a mí me dejó de gustar un día que él desmereció al sexo femenino. ¿Cuándo, señora? Hace mucho tiempo. Uy, ¿cómo? ¿De qué manera? Ah, de todas las maneras. No, no, si usted me... Entonces yo no lo escuché más. Si usted me da una... No me interesa escuchar a una persona que... Sí. Que desmerece a otra por ser diferente en sexo. No me interesa. O sea, no me interesa escucharlo. Y es capaz que puede ser un muy buen locutor. Es muy buen tipo. Pero no lo puedo escuchar. Es muy buen tipo. Sí. Escúcheme, capaz que ustedes estaban un día cruzada y escuchó, interpretó algo. A ver, yo lo conozco, ¿eh? ¿Sí? Yo lo conozco. Yo lo conozco. Es... A ver, es un tipo... Una vez lo escuché con una señora que estaba sola. La entretuvo durante unos minutos. La hizo cantar. Le hizo adivinanza. Llama. Llama. ¡My God! Vamos a llamarlo otra vez. Vamos a llamarlo. ¿Se le cortó? Sí. Sí. Se le cortó. Y le iba a regalar una radio. Ahí se cortó. Uno me pide que no cante más. Sí, hola. Sí, ¿quién habla? Hola. ¿Se me cortó? Sí, hola. ¿Quién habla? Hola. Sí, anda mal mi teléfono. Sí, hablamos diez minutos divino. Hablamos diez minutos genial y ahora me dice que anda mal. Es usted una mentirosa. No, lo que pasa es que se va bajando la batería y no... Después no escucho bien. Ah, y ahora me escucha bien. Un poco. Se va la voz. Se va la... No, que no se vaya la vida, señora. Sí. Hola, hola. Hola. Genial. Esto se hace a los ocho. Hola, la batería está muy descargada en este momento. Señora, ¿sabe lo que tiene que hacer? ¿Sabe la... Señora? Hola. 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 ¿Cómo? ¿Qué? Hola. ¿De dónde es que habla, señor? Hola, hola. Hola, hola. Esa actriz. Hola. 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 Olé, 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 olé. Hola. La batería se termina. ¿Cómo que se termina? Lo tengo que poner en... No, lo voy a poner en... En la base. En la base. En la base. En la base. Vamos a ver. Bye. Alguien que me alcance el listurí. Esto es un golazo. Alguien que me alcance el listurí. Esto es un golazo. Ay, 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 ay. Esto es un golazo. No puedo creer. La gente en tiempos de coronavirus que se distancie más. Ay, ay, ay. Hola, hola. Escuchen esto, escuchen esto. Hola, hola. Hola. Ay, hola. Hola. La batería está muy descargada en este momento. Pará, y no sabía cómo referirse a la base del teléfono. Hola. Y yo dije base y me escuchó. Hola. Sí. Hola. ¿De dónde es que hablas, señor? Hola, hola. Hola. Ay, la batería se termina. Lo tengo que poner en... No, lo voy a poner en la... Basta ahora. A ver, vamos a ver. Perdón, 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 perdón. Pasamos entonces a la ceremonia de los Oscars. Pasamos a la ceremonia de los Oscars. Hola. 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 ¿De dónde es que hablas, señor? Y el Oscar a la mejor actriz de teléfono es para... La señora del... Hola. 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 ¿De dónde es que hablas, señor? Hola. Hola, hola. 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 Ay, la batería se termina. Lo tengo que poner en... No, lo voy a poner en la... Basta ahora. A ver, vamos a ver. Genial, genial. Estuvo genial. Gran actriz. Ahora me dieron ganas de llamarla de nuevo. Sí. Pero para felicitarla por su actuación de verdad. Felicidades. Porque aparte, digamos algo que no se nos puede pasar por alto. Fue muy rápida. Sí. Se dio cuenta enseguida. Asoció, dije, dijo, esa soy yo. Listo. Y cada uno hace su interpretación de lo que escucha. No tengo nada que aclarar. La gente me conoce desde hace 30 años.